Ida Vitale, Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2018 Mensaje oficial de la Secretaria de Cultura María Cristina Cepeda García, titular de la Secretaría de Cultura, declaró oficialmente inaugurada la FIL con este mensaje, oficial. Habemus Fil Guadalajara 2018 Lo que no te puedes perder de la FIL Portugal, el país invitado en la edición 32 de la FIL. Portugal es el país invitado y de ese país se esperan 40 autores y en total se espera la presencia de alrededor de 800 escritores de distintas partes del mundo, de 47 países para ser precisos, así como 20.000 profesionales de la industria editorial que se darán cita en las instalaciones del magno evento en Expo Guadalajara, que en sus nueve días de actividades, del 24 de noviembre al 2 de diciembre, espera a 814.000 visitantes. La FIL 2018 abre sus puertas La Feria Internacional del Libro 2018 abre sus puertas hoy, cargada de cultura, en una cita no solo para las letras, sino también para el cine, el teatro y la música acompañada de una magna función de ópera. Los 119.000 metros cuadrados que conforman su sede principal, Expo Guadalajara, le han quedado cortos a la edición número 32.